¿Por qué comes pedacitos tan pequeñitos? Lo que pasa es que así me los daba mi mamá. Se me quedó la costumbre. Es increíble cómo tenemos las costumbres de nuestra infancia, ¿no? De hecho, eso es justo de lo que me quiero deshacer. Bueno, acepto por las cosas que me hacen daño, como esta. Yo creo que en eso estamos todos. ¿Ya supiste que Sergué ya no tiene negocios con Roberto? ¿En serio? ¿Qué, no te contó? ¿Has platicado con él o qué? No, en esos días no. Traje esto para enseñarte. Pero parece un muñequito de pastel. ¿Por? Por lo tieso. ¿Quién es? Es Patricio. Estudió con Jerónimo y con Roberto. En Harvard. Ay, de hecho, Roberto quiere que me asocie con él. Es que no aceptó la propuesta de mi papá. Parece que ahora sí va en serio con lo de su negocio, ¿eh? ¿Tres días de no hablar con Roberto y pasa todo esto? ¿Están peleados? No. Ya. Mira nada más eso. Eso es mi hermana Alicia. ¿En serio? ¡Guau! ¿Hola? ¿Qué tal? Qué milagro, qué gusto verte. La belleza se le recibe de pie, ¿eh? Gracias. Me pareces mucho a tu hermana. Yo no esperaba haberte convertida en una hermosa mujer. Bueno, ya. Que no se nos olvide a lo que venimos, ¿no? Felicidades por la nueva sociedad. Caray. Ya somos socios. Y yo ni me enteré. ¿No me vas a decir ahorita que no? Claro que no. Nos brindemos, ¿no? Oye, una botella de champán. Pues, tenemos lo necesario para hacer un negocio muy lucrativo. Sí. Otro negocio. Nunca, nunca sobra. Y tú, siendo hija de tu padre, me imagino que también tendrás lo tuyo en el business, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, no, no. Alicia es un extraordinario jinete. All right. Desde chiquita me acuerdo que lo hacías. Sí, tengo muchos años, señora. ¿Y en el casino? Nada. No, no, en el casino ella nada. No tiene nada que ver con los negocios. Ella está muy concentrada dentro de los caballos. Así que, Ginete. Pues, salud, ¿no? Por la buena suerte. Don Isola, aclárame una cosa. ¿Por qué, teniendo un padre como el que tienen, teniendo un imperio a su disposición, se dedican a otras cosas en lugar de estar de lleno en el casino? Bueno, pero no es porque él no quiera. De hecho, me acaba de ofrecer que me haga cargo de uno de sus casinos. Estupendo. No, estupendo no, porque no acepté. ¿Y eso por qué? Pues, porque no necesito de él para llegar hasta donde yo quiera. Vaya, vaya. Así que un ingobernable. A ver, ¿qué hace sin que yo me haga cargo de sus casinos? A ver, ¿cómo le hace? Ay, ya, por favor, Rubí. Mejor vamos a brindar por otras cosas. Yo sí acepté la propuesta de mi papá. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Voy a hacerme cargo de uno de los casinos. Salud. ¿Y entonces? Desde chiquitos lo traían en las venas. Me acuerdo muy bien. Gracias. ¿Tú qué opinas? Aquí tengo una decisión, Alicia. Buenas noches. Hola. ¿Qué haces aquí, Jero? ¿Qué ves? Jero, mi nuevo socio. Ok. Qué bien. Bueno, yo me voy a retiro. Tengo muchas cosas que hacer. Fue un placer verlos y, pues, felicidades por la sociedad. Hasta luego. ¿Y ahora? Pues nada. Siempre tiene cosas que hacer. Hacen eso en las mujeres. Oigan, permítanme un segundo. ¿Qué pasa? Ali. ¿Qué pasó? Nada es que a veces no soporto a Jerónimo. Ya, es la típica relación entre hermanos. A mí me pasa lo mismo con Leticia. No, no creo. Los hombres sentimos que debemos de cuidar a nuestras hermanas. Nos ponemos muy pesados. Es lo normal. Sí, sí, eso debe ser. Sobre todo si se tiene una hermana tan hermosa como tú. Gracias. ¿De verdad me da tanto gusto volver a verte? Brindamos por eso. Salud. Salud. Perdón. Seguramente ha de ser mi papá, que le encanta estarme marcando estas horas. No worries. ¿Qué pasó, pa? Ok, voy para allá. ¿Pasó algo? Sí, no sé qué, pero quiero que vaya para allá. Bonita, te ves preocupada. ¿Es grave? Algo pasó con uno de los empleados del casino. Perdón, me tengo que ir. ¿Te llevo? Sí, vamos. ¿Qué? Gabriel me dijo que no se sabe nada de Canseco. Adolfo. ¿Te acuerdas de Patricio? Él estudió con Roberto y con Jerónimo. Sí, claro, Patricio. Con tu tiempo. Un verdadero gusto volver a verte. Igualmente, Patricio. Lástima que este no sea un buen momento. Si nos permites. Perdón que te moleste, pero estoy al tanto de lo que están pasando. Alicia me lo acaba de contar. No la culpes a ella, yo le insistí. Perdón, ¿te puedo tutear? Dan lo mismo, muchacho. Creo que puedo ayudarlos. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber cómo? De mi familia ya ha pasado esto. Mi círculo es muy común. Por eso uno de los negocios en los que he invertido es una empresa de seguridad. Tengo experiencia con este tipo de gente. Usa el altavoz. Bueno. Queremos 500 mil dólares a cambio de su vida. ¿500 mil dólares? Bueno, ¿crees que nadamos en dinero, pedazo de cabrón? Por favor, ya te dijeron cuándo quieran. Pidiles una prueba de que está vivo y con calma. Papá, por favor. Usa el altavoz. Queremos una prueba de vida. ¿Ahora sí? ¿No quemo el gallito? Necesitamos una prueba. Si no, no hay trato. ¿Qué? 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 Soy Adolfo. Gracias a Dios que lo oigo, señor. ¿Cómo estás? ¿Te tratan bien? Señor, yo tengo unos ahorritos que pueden ayudar. Ya escuchaste, el abuelo está vivo, pero no por mucho tiempo. Si es que no te apuras a conseguir el dinero o contactas a la policía. 500 mil dólares, ¿entendiste? Tienen 12 horas. Ya escucharon. 500 mil dólares en 12 horas. ¿Y es posible negociar? Esto no lo vamos a negociar. Adolfo, por favor, ya decidiremos eso a su debido tiempo. Por el momento vamos a esperar. Un hombre de tu experiencia sabe mejor que nadie que si les decimos que sí a la primera, van a subir lo que están pidiendo. ¿Y mi mamá? ¿Pudiste hablar con ella? Lo intenté varias veces, pero no contesta ni en el celular ni en la casa. Bueno, yo voy a la casa. Nos vemos, pues. ¿Qué pasó, Alicia? ¿Por qué no estás en la casa? Pasó algo urgente en el casino. Necesitamos que estés aquí. Mi papá te necesita. Por favor, ven. Lo más pronto posible. Ah, ahora me necesita. Es un asunto de seguridad. Secuestraron a Canseco. ¿Qué? Mi papá quiere que vengas lo más pronto posible. Tenemos que estar todos reunidos por nuestra seguridad. ¿Quiénes lo secuestraron? Eso lo hablamos cuando llegues. Yo no me voy a mover de mi casa. ¿Dónde puedo estar más segura que aquí? ¿No te importa, Canseco? Por mí no se preocupen. ¿Por qué no dejamos de perder el tiempo y localizamos la llamada? Nosotros tenemos gente que lo puede hacer. Out of the question. Tu padre tiene razón. Esto no es un secuestro típico. Se darán cuenta de que estamos rastreando las llamadas. Por favor, déjame contestar. Dirección. ¿Quién es? Un representante de la familia. De ahora en adelante yo negociaré con ustedes. Mi cliente solo puede ofrecerles la mitad. 250 y todos contentos. De lo contrario, mi cliente tendrá que lamentar la muerte de su gerente y utilizar todas sus influencias para localizarlos y perseguirlos. Todas sus influencias en las altas esferas de la política y la policía. Piénsenlo. Tienen 30 minutos. Más vale que tu método funcione, porque si le pasa algo a Canseco, te las vas a ver conmigo. Digo, papá, Patricio sabe lo que hace. Él tiene experiencia. Adolfo, no lo van a matar. Te lo aseguro, está más que claro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque si fuera una banda grande y con experiencia, hubieran secuestrado a alguno de tus hijos. Con la poca seguridad que tienen. Solo quieren algo de dinero. Canseco es un botín menor, con el que se arriesgan poco. Van a llamar antes de 30 minutos. Trust me. Dirección general. Pues fíjate que no se va a poder. 500 mil dólares o te empiezo a mandar al señor en Cachitos. Entonces no tenemos nada de qué seguir hablando. ¿Ah, no? Pues entonces tú dirás. Esperen. Para mi cliente, el señor Canseco es solo un buen empleado. La cifra que les estoy ofreciendo a ustedes les podría cambiar la vida. Tienen 15 minutos. Está bien. Que sean 400. 300. 400. 350 y ni un centavo más. Les doy cinco minutos. Si en ese lapso de tiempo no he recibido su respuesta, daremos por muerto al señor Canseco. No se pongan nerviosos, no tardan en llamar. Yo no sé si fue buena idea ponerles un ultimato. ¿Qué es lo que pretendes con esto? Lucirte, quedar bien con nosotros a costa de la seguridad de Canseco. Adolfo, confía en mí. ¿Cómo podríamos confiar en un desconocido? A ver, solo quiero saber una cosa. ¿Ha notado en el casino últimamente un incidente extraño? ¿A qué te refieres? Gente rondando, intimidaciones, asaltos. ¿Quién se encarga de su seguridad? Una empresa privada. ¿Qué próximamente vamos a cambiar? No me refiero a la seguridad interna del casino. Me refiero a quién negocia con los chacales, con los grupos criminales de la ciudad. Estamos haciendo ajustes. Si nadie los está protegiendo y ya se corrió la voz allá afuera, los buitres los están acechando. Y de eso se trata esta negociación. de que no descubran de que están débiles. Y por eso les di ese ultimátum. Para que se enteren que ustedes no se van a dejar de cualquiera. Dígame. ¿Está bien? Acepta el trato. ¿Cuál es el punto de encuentro? Es una bodega industrial en Tizayuca, Hidalgo. En Papachuca. Conozco el rumbo. Aquí está el dinero completo. Resuélvelo. Y recuerden, nada de policía. Lo echaremos todo abajo. Yo voy contigo. Y yo te acompaño. No hace falta. Será peligroso. Además, nunca hay que ir en grupo. Es lo primero que hace que se pongan nerviosos. Pero no, pero esta vez no vas a ir solo. Nosotros vamos a ir contigo. Roberto y Gabriel van contigo. Entiendo que no confíes en mí. No es personal, muchacho. Pero no vas a salir de aquí con un maletín lleno de dinero para liberar a uno de mis empleados más importantes. Entiendo. Con cuidado. Con cuidado. Estamos de acuerdo a la clase de clientes que queremos atraer. Tenemos tres universidades alrededor. Así que la idea es que el casino se convierta en el punto de encuentro de todos los universitarios. Y la estrategia para atraerlos es la comida. Tendremos un buffet variado, nutritivo, que cambia de cada día. Así los universitarios van a venir a comer al casino y nos irán a cualquier otra cafetería. La publicidad la vamos a hacer con volantes y medios sociales. Mira. Todos los besitos están aquí. Bueno, y la música elevador se va. Vamos a traer un DJ. También vamos a hacer barra libre. Miércoles y jueves de 9 a 10. Papá, hay que traer a toda la gente joven. Para que este casino dé un giro. Un momento. ¿My sweet lady? Me fue increíble. Claro, no te podía ir mal. ¿Te sirvieron los bocetos que te hizo mi diseñador? Pues la verdad no los peló mucho. Yo creo que no le encantaron, pero al final lo pudimos convencer de que lo que queremos hacer era lo correcto. Estoy para servirte, guapa. Oye, ¿y qué? ¿Nos vamos a ver el rato? No, ahorita estoy con tus hermanos. Y bueno, más tarde tengo una junta que no puedo mover. Está bien, señor. Ocupaciones. Bueno, pero eso no quiere decir que el festejo quede cancelado, ¿eh? Prometo compensarte. Ok. ¿Sabes que el casino de Bosques siempre ha tenido mucho potencial? Pero como que le falta gente, ¿no crees? Tú eres bienvenido en Bosques, siempre y cuando sé jugar. Yo ya no quiero más problemas contigo. ¿Y tú de qué estás jugando, Alice? Porque que yo recuerde, a ti nunca te ha interesado nada que tenga que ver con los casinos. ¿Vienes a supervisar mi trabajo? ¿Será que algún día podamos tener una conversación civilizada? ¿Tú qué crees? La sucursal de Bosques fue la primera que yo monté al 100%. Le dediqué seis meses de mi vida. Decidí en dónde iba a ir colocada cada máquina y que el Texas Hold'em se iba a quedar en el segundo nivel. A ti nunca te interesó. En cambio, yo dejé todo en este casino. Incluyéndote a ti. ¿Qué quieres? Honestamente, dime. ¿Si crees que es justo que yo, que he dejado toda mi vida en este negocio, al final no haya recibido nada? ¿Quieres que es justo? Te veo un poco tenso. Si quieres, te regalo una ficha durada para que te relajes. No te molesto más. Suerte. Gracias. Jerónimo. ¿Y ahora qué? Vengo a hacerte una propuesta. Ay, Alice, ¿quién te entiende? Primero me tratas con la punta del pie. No me hables así. Vengo a hablar contigo. Ok. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Y sí, tienes razón. Lo justo es lo justo. Justicia poética. Tú conoces muy bien este negocio de los casinos, ¿no? Ya aprenderás, Alice. Eres muy inteligente. Quiero que seas necesaria. No me hagas esa cara. Sabes que no hay nadie mejor para hacer esto. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuál es tu precio? Quiero entrar a este negocio muy bien. Lo voy a hacer bien. Te necesito. Eso es lo único que necesitará escuchar. Hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!